No de ti, yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada Así, ¿no? Así, así, así tenemos trato 60 likes, yo hago la intro penosa y vosotros le dais un pequeño like y disfrutáis Bienvenidos al capítulo número 7 de este modo carrera con el Eibar Y hoy tenemos doble partido, como siempre, contra el Español, ahí está el Español Y el Sevilla, tenemos partido el miércoles y el sábado, cosa que está súper bien hecha ¿Eh, cracks? Bueno, la semana que viene, ¿esto qué es? Copa de España, ojo, la Copa de España Bueno, por la Copa de España, más Copa de España Y claro, iba a decir, ¿por qué no empezamos la Champions? Porque todavía no estamos Pero lo haremos, por cierto, esta camiseta es del Camino de Santiago A veces lo utilizo para dormir Pero bueno, un corazón aquí muy bonito y tal Así que vamos a el partido contra el Español que jugamos en Cornellá Vamos a ver el estadio nuevo de Cornellá y con las licencias y todo, a ver qué chulo está Vamos a hacer unos pequeños cambios, sabéis que no me gusta Que me gusta que todos mis jugadores tengan ese puntito de forma física Y lo que vamos a hacer claramente es poner a Riveros Porque Cucurela es malísimo Y lo habéis visto en los seis capítulos Así que vamos a dejarlo por aquí Voy a meter también a Jordi Calavera Y me gustaría meter de suplente a Montes Luego, Ricky Pucho está haciendo muy buenos partidos Pero creo que de momento así está bastante bien Voy a dar otra oportunidad a Paulinho, ¿vale? Voy a dar otra oportunidad a Paulinho Porque creo que puede ser mejor que Lainez Y por lo demás, pues creo que se va a quedar así Creo que es lo más... y tal Sí, yo creo que así está perfecto Así que sin más dilación, vamos con el partido contra el Español ¡Qué pedazo de rima, loco! Bienvenidos a la jornada número 6 Real Club Departido Español Estadio Aunque ya no es corne ya, es verdad Perdonadme si hay algún seguidor del Español Disculpadme lo máximo posible Estamos en el Estadio del Español Vamos a ver qué tal se nos da el partido La verdad es que lo de que haya tifo en todos los partidos No es que me acabe de agradar Pero bueno, está bastante bien Ahí está Serienrich, Ariete Cuatro partidos, dos goles Creo que es el máximo goleador junto con Foden Y vamos allá, chicos Ahí están los dos máximos artilleros Vamos a ver qué tal el partido A ver si conseguimos esta racha sin perder Pero es que tampoco ganamos Entonces, no sé si estaremos contentos o no En fin, vamos con el partido Jornada número 6 del Campeonato Nacional de la Liga Española Y espérate porque Phil Foden Phil Foden está en modo Está en modo soy Jesucristo y lo valgo Uf, Diego López No, no, si es que os lo digo yo Que Phil Foden está en un modo Está en un modo el chaval Que se la da Serienrich Y qué parada de Diego López con el hombro, por favor Uy, qué bonito Qué bonito Serienrich Para Foden ¡Foden! ¡Foden! Otra vez Diego López Espérate, Pabliño Pabliño que la pone Segundo palo de Blasis Pero por favor, qué le pasa Qué le pasa a este equipo Escalante, escalante Otra vez Diego López Minuto 10 Y ya hemos tirado 5 veces Foden Foden para Serienrich 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 Que no Perdona Y para adentro Gol, 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 gol Ahí está La zapa de Serienrich de rezar Es buenísima Cómo le gusta rezar a Serienrich Y cómo le gusta marcar goles Ahí está Ponemos el 0 a 1 En el marcador Qué bonita afición tenemos, eh Qué bonita afición ¿Qué pasó Diego López? Gran asistencia de Foden Por favor, cómo está Foden En un momento espectacular de forma Y ahí está Serienrich Que da con imposible para Diego López Ponemos el 0 a 1 Gol de Serienrich Que reza a la grada 0 a 1 En Correia El Prat Ojo, minuto 45 Puede ser la última de la primera parte Balón para Paulinho Paulinho que avanza con la pelota Ahí está con el esférico Paulinho Paulinho el falso Paulinho por aquí Paulinho por allá La banda para De Blasis De Blasis que se mete De Blasis que intenta sacarla Y va a ser El 0 al final ¿Habéis visto? Ah, vale, vale 47 Perdón Oye Sol, de verdad Me gustaría Que alumbreras un poco más para la izquierda La derecha, ¿no? Efectivamente Ganamos un 0 momentáneo En el estadio del español Y estoy jugando bastante bien Me está gustando el partido No quiero repetición No quiero repetición Me está gustando el partido La verdad Hemos tirado 7 veces En la primera parte Ellos 6 3 paradas de Dimitrovic Que bueno, tampoco es que hayan sido Lo más espectacular del mundo Pero vamos ganando Es lo que importa Vamos a por la segunda parte No sé por qué me está dando un pálpito De que esto va a acabar en empate Espero que no Espero que me equivoque No sé por qué lo siento De Blasis, de Blasis, de Blasis Segundo palo Jordi Haciéndolo de humilde desde 2000 1999 Que 2000, tonto Me he dado, me he dado Ya llevan dos veces que me he dado Una con la mano Y otra con la Con la cabecita En la sillita Madre mía Los aficionados de Libra Tienen que estar viendo Genial Que buen centro De Blasis al segundo palo Jordi Calavera Que muy buen remate Para ser lateral Eso es Luego Diego López Que tenía hambre Tenía hambre y dijo Voy a ingerir un poco de balón Y se lo comió Y ya está Ahí está Pues ponemos el 2 a 0 chicos 0-2, perdón Nos aseguramos Una victoria muy importante En un estadio muy complicado Como es el estadio del Español Y la verdad es que hemos jugado Un partido muy bueno Esta segunda parte Ha sido un poco tostón La verdad Así que no creo que hayáis visto mucho Pero Pero ha sido una Un partido bastante completo Y espérate 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 Golito de Pelegri Que también Reza un poco Madre mía Golazo de Pelegri Buena Buena rezada Que se ha metido ahí Y lo que está claro Es que No sé por qué tiene el 10 Pelegri La verdad es que Se lo vamos a tener que quitar Creo que hay un jugador Que se lo merece más Y Diego López Que vuelve a tener hambre de balón Buena jugada de Angelito Buen recorte ahí Que ha sido un recorte Al que al final ha acabado En un pase perfecto O sea Ha sido sin querer Pero un pase perfecto Y Pelegri pues Que ahí Ha aprovechado un poquito La suerte La fortuna Y ponemos el 0 a 3 chicos Si había sido Un gol Un gol bastante O sea Una segunda parte Bastante triste Estos dos goles Hacen que sea una segunda parte Pues muy buena Final del partido En el Real Club Deportivo Español Stadium Y ganamos 0 a 3 La verdad es que Una victoria bastante abultada Y oye Hemos jugado mejor No lo hemos merecido Ellos no han hecho nada En toda la segunda parte Veis las mismas estadísticas Que en el descanso Nosotros sí que hemos tenido Unas cuantas ocasiones más Ganamos este partido chicos Y ahora tenemos Rival duro Que sería el Sevilla Que todavía no juego Contra el Real Madrid Tiene un partido también Bastante complicado Así que espero que Que ganen Que se esfuercen ahí Lo máximo posible Y que vengan contra nosotros Y sufran Así que Estamos bastante bien Ahora mismo estamos octavos 6 partidos 9 puntos Estoy bastante contento Tenemos 93 de confianza Del entrenador Y eso Bueno Actualmente nos quiere Suecia Como entrenadores Vale Esto lo vais a decidir vosotros Así que me gustaría Que pusierais por los comentarios Si queréis que sea Entrenador de Suecia O que me espere Alguna selección Un poquito mejor Eso depende de vosotros Así que Vosotros diréis Y lo tenéis En la descripción Para elegir Vale Pues vamos a jugar El partido contra el Sevilla Sin más Sin más dilación Jugamos como titulares Perdón Como locales Y vamos a tener que hacer Un par de cambios Porque Porque están bastante cansados El Sevilla Lleva 8 puntos Nosotros 9 Vamos allá Jugamos en Ipurua Y a ver si tenemos Algo más de suerte Porque todavía no conocemos La victoria en nuestro estadio Hacemos unas pequeñas modificaciones Y nos vemos Dentro del partido Llueve en Ibar Primera Primer partido con lluvia Que vamos a jugar en Ibar Cosa que es bastante normal En el País Vasco Y ahí está Jornada número 7 Bienvenidos al Municipal de Ipurua Vamos a ver Podían enfocar alguna vez A los presidentes Eso estaría muy bien Para FIFA 20 La verdad Y que saliera Amaya Gorostinza Nuestra entrenadora Perdón Nuestra presidenta Estaría súper cremita Vamos allá Vamos con las alineaciones La verdad esto está muy chulo Podríamos verlo algún día Y hoy va a ser el día Cucurla Montes Sainz Rubén Peña Álvarez Sergio Álvarez en el pivote Dos centrocampistas Con Jan Jordan Y Diop En el enganche Estará Orellana Y arriba Sergin Rich Y Timothy Weah Esta es la alineación Que vamos a sacar El Sevilla Pues ya la veréis La verdad es que dura bastante poco Podría dejarlo en los partidos Creo que debería estar bastante chulo Bueno El caso es que estamos buscando Nuestra primera victoria En el municipal de Ibar En nuestro estadio Y el Sevilla Viene de jugar contra el Real Madrid Espero que estén cansados Y espero conseguir Unos tres puntos Que estaría muy Pero que muy bien Para el capítulo de hoy Que madre mía Ay Con lo bien que estábamos jugando Venga chicos Vamos allá Ojo ojo Sergin Rich Que gran pase de Timothy Weah Ojo Sergin Rich Que está solo Está solo Sergin Rich ¿Cómo está este chico? Que momento de forma espectacular Gol, 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 gol De Sergin Rich Que ahora no va a rezar Prefiere darle al córner Se va con la grada Se va con las cámaras Golazo de Sergin Rich Gran pase de Timothy Weah A la espalda de la defensa Y Sergin que no perdona Imposible Para el guardameta del Sevilla Que supongo que sea Blackbacklitz O Backlitz O como se diga Muy buen gol De Sergin Rich Nuestro 2 al número 9 Nuestro delantero Ponemos el 1 a 0 Y vaya racha Que lleva este chico 4 goles En 6 jornadas Sergin Rich Perdón En 7 jornadas Sergin Rich Para el 1 a 0 En el municipal de Ipurua No Andres Silva Al palo Ojo que por primera vez Primera vez No le hemos dado nosotros al palo Y han sido ellos Espérate que sigue Bien Dimitrovic Buena ocasión para el Sevilla Bien Dimitrovic Bien el palo Eso es Esto se va a acabar Se va a acabar En Ipurua Puede ser la última Espérate que la recupera Cucurela Cucurela para Sergio Álvarez Sergio Álvarez Sergio Álvarez con el balón La abre para Sergin Rich Sergin Rich que está esperando La subida de alguien No sube nadie Se la damos a Sergio Álvarez Este para Weah Weah, Weah que la cruza Y la para McCarthy La última de la primera parte Va a ser para Leibar Y esto que va a llegar Al final Al descanso Del partido Timothy Weah Es más malo Que un calcetín sudado Es que es increíblemente malo O sea No lo entiendo No entiendo que le pasa Pero es muy El caso es que Estamos dominando el partido Está bastante guay Bueno, dominando el partido Igual no Yo pensaba que sí Pero igual no Por cierto Me he dado cuenta de una cosa Y es que esto No lo veía en FIFA Desde FIFA 14 O algo así Y es que El calendario De la liga Está actualizado O sea Si ahora jugamos contra Leibar Este partido Es el que se ha jugado Esta semana Es decir El de la semana pasada Me gusta bastante eso Me gusta mucho Porque por ejemplo Si vais a partidos ahora Que no sé cómo se puede ver Bueno, el caso es que Se están jugando unos partidos ahora Y se ve que están jugando El Real Madrid Contra el equipo de Madrid Y eso está súper chulo Que los partidos sean Los de verdad Me gusta mucho eso Me gusta bastante Así que un like Para el FIFA Vamos a por la segunda parte Que vamos ganando Oye Vamos ganando En este partido Fue en el que se cayó La grada Del estadio De la afición Visitante de Leibar Así que Espero que no suceda lo mismo La verdad Ojo que se equivoca Es Orellana Que para donde McCarthy Que para donde McCarthy A tiro de Orellana Que se va a ir Va a entrar Pablo Herbías Y que dejada de De Sergen Rich Y Orellana Que iba muy bien Pero McCarthy Que no era Backlitch Es McCarthy Pues pone Una muy buena parada La pone Herbías Atención Sergen Rich Valo que queda muerto Gol 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 De quien Quien es el once Es que no me atrevo a decir Quien es Porque no se quien es Bueno pues gol Eso es Todavía no me se los dorsales Chicos Todavía no me se los dorsales Pero juraría que es Ruben Peña Ruben Peña Claro que si Con el dorsal número once Ahí está Ruben Peña Con la izquierda A placer No puede hacer nada McCarthy Y ponemos el 2 a 0 Nipurua Chicos Se puede venir la doble victoria Incluso primera victoria De la temporada Nipurua Impresionante Que bonita jugada Charles Sergen Rich Espera 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 Vamos a rezar Ah no Porque no ha hecho la de rezar Tío Bueno Golazo de Sergen Rich Chicos Este hombre está Está en un estado de forma Espectacular Está siendo el mejor De su maldita casa Que buena jugada Entre el triángulo ahí De las bermudas Y Sergen Rich Que dice Venga te la meto desde aquí Porque si Por la carita Y golazo Pues ya lo llevas chicos Mira mira que golazo Como la pega con la izquierda Imposible para McCarthy Y segundo gol en su cuenta particular 3 a 0 contra el Sevilla Si chicos Estamos jugando en leyenda Que pasa Que pasa Que pasa ahora hombre Que pasa Es que teníamos que carburar Teníamos que empezar fuerte Ha bajado a Maia Gorostiza Con los zapatillos Con los zapatillos Con las zapatillas Con los tacones Amarillos Y nos hemos llevado a los partidos Por eso mismo Y espérate que esto todavía no ha acabado Y espérate que esto todavía no ha acabado Y espérate que Sergen Rich Quiere más Y espérate que eso Y encima se la lleva Y espérate porque Sergen Rich Está en un momento de forma Que no se la puede ni quitar Ojo Hervías Hervías que la pone Segundo palo Y es que te marca Hasta Ricky Puts de cabeza Y es que te marca Hasta Ricky Puts de cabeza Donde está Maia Gorostiza Para celebrarlo con ella Desde aquí mi más sincera Enhorabuena a todos los jugadores de Leibar Porque estamos jugando Unos partidos Espectaculares Como está este equipo Estamos en fase ascendente Y En fase ascendente De que estamos jugando muy bien No de que vayamos a ascender A ningún lado Si estamos en primera Bueno Y espérate Uff Madre mía de verdad Que juego Que magnífico Que 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 placer para los ojos Ver este juego De este equipo Ojo porque la lleva el de siempre El goleador Sergen Rich Por favor Por favor Sergen Rich Por favor Sergi Por favor Pero guárdate un poco Lo que viene a ser Por favor Sergi Pero mirad esto Mirad esto La bicicleta Y el tiro al primer palo Imposible Madre mía chicos Madre mía por favor Hat trick de Sergi Enrich Si no se merece un like Esto Que se merece un like Impresionante Sergi Enrich Para poner el 5 a 0 5 a 0 Hat trick de Sergi Enrich Le metemos 5 al Sevilla Que venía de jugar Contra el Real Madrid Y estaban cansados Os lo he dicho Necesitábamos jugadores frescos Tenemos una plantilla muy amplia Y eso nos ha servido Para cascarle 5 goles Al Sevilla Football Club Si señor Que bonito A ver si dejamos la portería a 0 Con Dimitrovic Que sería bastante Un logro bastante Importante Lo hemos logrado en pocas ocasiones Y estaría muy pero que muy bien Ahí está la de hablar Bien Dimitrovic Madre mía Si es que hasta nos para el portero Hasta nos para Hasta nos para el portero De verdad Pues aquí finaliza el partido Chicos Un capítulo que me ha gustado Creo que ha sido el capítulo Que más me ha gustado Serienrich Que se lleva el balón para casa Tres tiros Tres goles Así de fácil lo hace Nuestro jugador Y conseguimos Una victoria muy bonita Contra el Sevilla Ahí está 5 a 0 Nipurua Hemos tirado lo mismo Pero nosotros nos han entrado más Es así de sencillo Hay ocasiones que no nos entra ni una Hoy nos ha entrado todo Cinco golitos Tiene la luna La loba Perdón Que luna Que dices Y ha ganado la gran sociedad 2 a 1 Al Valencia La vida real Pues quedaron 0 a 1 Que le vamos a hacer Bueno chicos Capítulo muy divertido La verdad es que me lo he pasado Súper bien grabándolo Y estamos ahora mismo En puestos Champions Llevamos 7 puntos O sea 7 partidos 12 puntos Los únicos que están ahí A tope Atlético de Madrid Barça y Real Madrid Que tienen los mismos puntos Pero hoy Ojo Ha ganado el Real Madrid Ha ganado la Leti al Madrid Ha ganado la Leti al Real Madrid Ahí está ¿Dónde está por aquí? Ahí está Ahí está Ahí está El Atlético de Madrid Venció a su rival Real Madrid Sí señor El Barça ganó 1-0 Eso no pasó en la vida real Y aquí lo tenemos Se podría ver Las estas En plan Cómo han quedado Y esas cosillas Ahí está 3 a 0 3 a 0 Blas Liveros Que vuelve a subir Timo Tigua Que también sube Y oye Pues bastante bien Todos los entrenamientos Gracias a todos por ver el vídeo Chicos Ya sabéis Si queréis más modo carrera Llegar a 50 likes Y mañana nos vemos En un nuevo capítulo Compartidos Contra el Girona Y contra el Electric Club de Bilbao Y ya tenemos rival Contra el Lugo Será nuestro primer Nuestro primer rival De la copa Así que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Tenéis todos Todos los links En la descripción Ropa Videojuegos El Instagram Twitter Telegram Y sobre todo Twitch y Youtube Que es donde más activo Estoy Con vosotros Así que nada Gracias a todos por ver el vídeo Suscribiros si estáis Convertid el vídeo Y dejad Un like Ya sabéis 60 likes Intro penosa 50 likes Nuevo capítulo Y activad la campanita Como siempre Para no perderos ningún vídeo Gracias a todos Y nos vemos en la próxima Gora Ibar Hoy sí que sí Porque nos la hemos sacado Un saludo a todos Y adiós